Cielo azul, cielo nublado, cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Soy el hombre más dichoso cuando yo estoy a tu lado Hasta el sueño se me quita, aunque esté muy desvelado Aunque esté muy desvelado Un pintor pintó una rosa con una flor de alelía Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa y él me dio dos clavelitos Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos